¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues después del recorrido que acabamos de hacer aquí en todo lo que es la Feria del Divino Salvador, aquí en San Salvador del Seco, en el hermoso estado de Puebla, vamos ahora a hacer el recorrido aquí por la carretera, que esta es la carretera libre, que va hasta la ciudad de Puebla. Viene desde Perote, pasa por muchas poblaciones, a Catepec, y ahorita aquí en San Salvador del Seco, a Catzingo, y se va hasta la ciudad de Puebla. Y este es paso obligado, bueno, fue paso obligado hace muchos años, cuando todavía no estaba la autopista, que ahora está aquí adelante, y me acuerdo muy bien que cuando veníamos del puerto de Veracruz, pasábamos a Perote, pasábamos aquí al Al Seco, y ya hasta la ciudad de Puebla. Así que vamos a hacer el recorrido aquí por toda la orilla de la carretera, para que ustedes vean los tradicionales muercajetes, y todas las figuras que se hacen con la piedra volcánica tradicional ya aquí de San Salvador del Seco. Así que como siempre les digo, acompáñenme si son tan amables. Vamos a hacer el recorrido, amigos. Bueno, pues aquí como pueden ver ustedes, ahí están los tradicionales muercajetes, que se hacen, como les digo, con esa piedra volcánica que se extrae aquí de toda esta zona de aquí de San Salvador del Seco, y que ya son toda una tradición de muchos, muchos años y de muchas generaciones. Yo recuerdo desde mi abuelita, mi mamá, ahora la camarona que también hace ahí la salsa del muercajete, y esperemos que las próximas generaciones, todas las generaciones que vengan, que sigan utilizando estos tradicionales muercajetes que se elaboran aquí en el Seco, en San Salvador del Seco, Puebla. Así que vamos a hacer, acompáñenme, amigos, vamos a hacer el recorrido aquí. Ah, miren, sí, cierto, ya no estaba yo viéndolas. A ver, voy a pasarme de este lado porque estamos en contraluz ahí. Miren estas figuras enormes también, también realizadas con piedra. Miren, está el Papa Juan Pablo II, una figura del Papa Juan Pablo II, acá de la Virgen de Guadalupe, acá este es Miguel Ángel, creo que es el San Miguel Arcángel, ahí están, miren, con su espada, ahí está, todo de piedra, totalmente de piedra. Piedra volcánica que les digo que se extrae de por aquí, de los alrededores de esta zona de San Salvador del Seco. Así que bueno, pues vamos a hacer el recorrido, está corriendo ahorita un poquito de viento porque ya están anunciadas lluvias para mañana domingo y hoy amaneció el día muy bonito. Estábamos allá en la ciudad de Perote, que llegamos a la ciudad de Perote, Veracruz, con una temperatura en la mañana tempranito de 10 grados. Y aquí ahorita ha estado muy, muy rico el clima, de repente se nubla, de repente sale el sol otra vez, pero está rica la temperatura aquí en San Salvador del Seco. Vamos a hacer el recorrido. Hoy es el día, hoy 6 de agosto del 2022, que por cierto, hoy se celebra a San Pastor, hoy 6 de agosto y mañana domingo 7 de agosto a San Cayetano. Bueno, muchas felicidades para todos los pastores y para todos los cayetanos y cayetanas mañana en su día. Bueno, vamos a hacer el recorrido aquí. Venimos a la orilla de la carretera. Aquí muy cerquita también está un lugar muy bonito que ya estuvimos ahí en 2015, que se llama Ciudad Cerdán. Queda aquí cerca, muy cerca de aquí de San Salvador del Seco. Bueno, para cuando ustedes tengan oportunidad de venir por acá, por esta zona, como les digo, esta es la carretera libre, que viene desde Perote. Bueno, desde el puerto de Veracruz se agarran pura libre, yéndose por Paso de Ovejas, y ya de ahí suben a lo que es Perote, y ya llegan hasta acá. De aquí está otro lugar más adelante que se llama Acatzingo, que también ahí ya tuvimos la oportunidad de ir a hacer unos reportajes ahí en Acatzingo, Puebla. Pero vamos a ver, miren, nos vamos a cruzar, yo creo que para allá enfrente, porque veo que allá está la venta de los molcajetes, y de todas las figuras que se realizan, como les digo. Vamos a cruzar aquí, porque esta es la carretera libre. Y miren estos transportes, estos como tuk-tuk, como dicen en otros países, los mototaxis, miren que ahí sí transportan. Allá en India, en India usan esos, los tuk-tuk, y en muchos, muchos países, y también acá en el estado de Oaxaca y de Chiapas, utilizan este transporte de los mototaxis. Miren, vamos a empezar a ver, por aquí hay más venta de molcajetes, ahí vemos figuras de leones. Ahorita está cerrado, algunos ya cerraron, porque ya se fueron a la feria, porque como hoy es el día, hoy es precisamente la fiesta del Divino Salvador, pues muchos, ah, pero vi que allá adelante, vamos a caminarle aquí un poquito, allá adelante se estaban vendiendo todavía. Ahorita se van a celebrar al Divino Salvador, hoy, día 6. Ahí está la banda, ya se están echando ahí sus frías, y están celebrando ahí los amigos. Nosotros nos vamos a ir por acá. Aquí sí hay venta, miren, aquí sí está la venta. En estos momentos ahí está la venta. Ahí está la venta, miren, de los molcajetes, miren. Ahí vamos a ver, vamos a entrarle aquí. Tantito. Vamos a entrarle, miren, miren qué bonitos ahí. Hay figuras de calabaza, hay elefantes. Miren qué bonito este elefante de acá también. Acá hay más molcajetes de todos los tamaños, pueden ver ustedes. De todos los tamaños y también el tipo de la piedra, miren. Por ejemplo, esta piedra volcánica que les digo, tiene así como unos hoyitos, miren. Ahí está, esa es la clásica. También hay figuritas de barro, pero aquí en San Salvador, aquí están estos molcajetes donde vienen con los nombres de acá. Estamos viendo los amigos de YouTube, para que vean aquí los tradicionales molcajetes. Los molcajetes. Ahí está haciendo usted uno. Con permiso. Vamos a pasar aquí para que vean. Aquí la amiga está, ¿usted los pinta? Sí. Ah, mire, ahí los está pintando, miren qué bonitos. Y ya queda, ¿les va poniendo usted los nombres? ¿Cómo se llama usted? Me llamo José. Ah. ¿Jose? José. Doña José, mire. Sí. Y usted les va poniendo los nombres a cada molcajete. Ah, mira, ahí estamos viendo Rosy, Leti. Allá, ¿qué es este? ¿Qué es? ¿Cristina, qué dice allá? ¿El otro? ¿Cuál? ¿El Charo, qué dice aquel que tiene? Leti. Leti. ¿Y el de hasta abajo, qué dice? Allá, el que está hasta allá, miren. Chayo. Fallo. Chayo. Chayo. Esa, Chayo. Sí, no, pues, Fallo. Bueno, también hay hombres que les gusta cocinar. No nada más a las mujeres. También hay hombres. Ah, entonces ahí nos va usted realizando, miren. ¿Y este qué nombre va a tener? Félix. Félix. Ah, miren, para las felicitas también. Y miren, aquí estamos viendo la fuente, esta fuente. Ah, su nombre. Y todo a mano, ¿verdad? Todo realizado a mano totalmente. Miren, por ejemplo, este molcajete me llamó la atención porque ya tiene aquí su tapa, miren. Aquí se le levanta la tapita. Miren, aquí tiene ya su tapa. Pueden dejar ahí la salsita y que si anda una mosquilla por ahí, que nunca faltan, que andan rondando, lo tapan y así ya no pasa nada. Acá vemos este pozo. Miren qué bonito el pozo también. El pozo. Este de acá es un portaplumas. Este es un portaplumas también. Y miren, ahí está todos los que ya realizó aquí nuestra amiga, que es doña José, que ella es la que realiza. Ahí está, miren. Maribel, Adela, Berta, Teresa, Tomasa. Todos los nombres para ahora sí que para que le lleven un regalito ahí a las amigas. Les llevan un regalo. Y este, y ahí pueden, ahora sí que, miren, acá me voy a salir acá afuera. Ah, miren, acá está Hortensia, Martina, Claudia, todos los nombres. Miren que ella les va poniendo totalmente a mano como ahí lo estamos viendo. Ahí ella lo está. Y ahí, este, ahorita ahí le está poniendo un color amarillo, ¿verdad? Sí. Ese va a ser el color amarillo. ¿Y ya cuántos años tiene realizando, este, doña José, estos? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco años. Que se oye fácil. Empecé de dieciséis años a trabajar. Dieciséis años. Y ahorita llevo sesenta y ocho años. Sesenta y ocho. De vida ya. Sesenta y ocho años de vida. O sea que prácticamente desde los dieciséis años, desde niña, ¿no? Empezó. Así es. ¿Y todo esto lo empezaron sus papás o sus abuelos? ¿O cómo fue la historia? Mis papás, yo soy una incapacitada. Desde la edad de siete años. Desde la edad de siete años. Pero, mis papás, aunque sí a escuela particular, me llevaron. Y de allí, me empezaron a llevar, a vender mangos, frutas, pepitas, huesitos. Pero, no me gustaba. ¿Eso no? Porque no me alcanzaba el dinero. Pues, sí. Después, yo fui con una señora que me daba permiso. Empecé. Empecé a dejar así, frutamente. Yo aprendí allí. Y allí empecé a trabajar. Ahí ya comenzó a trabajar. Ya vine, ya puse lo mío. Ah, mire. Y ahora sí que a pesar de sus, este, ahora sí que de sus capacidades diferentes, usted siguió adelante y continuó hasta la fecha. Eso es lo bonito. Ahora sí que, ahora sí que la única incapacidad que hace que uno no haga nada es la que se hace con la mente. Pero mientras uno con la mente diga, no, yo puedo y voy a salir adelante, sale uno adelante. Gracias. ¿Verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, exactamente. Yo nunca he pedido limón tanto ahorita. Así es. ¿Eh? Y ya 68 años de edad. Sí. Díjese, doña José. Pues, qué bonito, la verdad, que usted haga esta labor. Y aparte, pues, es una artesanía que a veces la gente no valora porque mucha gente, pues, nada más llega por el molcajete y todavía a veces dicen... Y lo tira. ¿Y cuánto es lo menos? Dicen, ¿verdad? Ah, sí. Eso es lo clásico, dicen. ¿Y cuánto es lo menos? Me dicen, quieres 50 pesos, pues, lo llevo. Ah, imagínese, no, no. Pero si me está costando 100. Pues, sí. Y aparte... Y el trabajo. El trabajo, la pintura. La pintura. Y ya se vio. Y ahorita estoy aquí despuerta, aunque es la feria de mi patrón. Así es. El divino salvador. Pero aquí estoy. Así es. ¿Por qué? Porque tengo un encargo para que viene a entregarlo. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, por eso estoy aquí. Pues, sí. Pues, va a ver que el divino salvador les va a dar muchas bendiciones y muchas ventas. Primero Dios. Para que ahora sí que no se den abasto vendiendo. El nombre sea de Dios. Primero Dios. Primero Dios. En el nombre de Dios. Bueno, en el nombre de Dios. Así es. Porque todos hacemos con el amor de Dios. Así es. Y sin Dios no hay nada. Así es. Pero con Dios todo lo podemos y todo lo hacemos. Así es. Y Él nos da ahora sí que la fuerza para seguir adelante. Así es. Él nos da esa fuerza que tanto necesitamos para, para, ahora sí que para saltar todos los obstáculos de la vida. Sí. No me va a creer. Pero ayer estaba yo muy aflicida. Tengo dos chalancitos que me ayudan. Ajá. Y como es la feria ahora, les tengo que dar. Pues sí. Para su fiesta, para que te vayan. Pues sí. Pero ayer tenía yo 100 pesos para todo. Pero gracias a Dios me llegó en la tarde. Fíjese nada más. Y aunque estoy trabajando ahorita, pero no falta nada. No, eso es lo importante. Que usted siga trabajando. Sí. Y que usted siga adelante. Sí. Pues la felicitamos, doña José. Sí. Que Dios le dé muchas bendiciones. Gracias. Y que tengan muchas, muchas ventas. Eso es lo más importante. Sí. Y que siga usted sacando adelante sus pedidos. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno. Pues ahorita venimos precisamente de allá, de la feria. Ahorita venimos a hacer el recorrido. Grabamos todo por allá. Y no terminamos, ¿eh? Porque es enorme la feria. No. Enorme. Enorme esta feria. Es ahorita el tercero. Y ya la extrañábamos porque dos años no hubo por lo de la pandemia. Así que ya la extrañábamos. Miren. Ahí ya le... Ahí ya la... ¿Ella es su mamá? Mi suegra. Su suegra. Ah, miren. Aquí. Su suegra, miren. Ahí ya le está ayudando, miren. Para que ella le ponga el color. Ahí va a estar ya el color. Primero le pone blanco, ¿verdad? De fondo. Y ya luego viene el amarillo. Así es el fondo. El fondo, exactamente. Y ya de ahí vienen los colores que le pone usted al nombre. A las letras. Como aquellos que están acá. Y los que están de este lado también, que aquí estamos ahorita grabando. Pues muchísimas gracias, doña José. Te digo lo bendito. Mucho gusto en conocerla. Igualmente a usted. Muchas gracias. Te digo lo bendito. Donde quiera que ande. Pues aquí andamos. Porque esta es nuestra misión. Somos comunicadores. Todos los que hacemos videos y los que hacemos reportajes somos comunicadores. Y esa es la misión que tenemos. Comunicar a los demás. Compartir a los demás. Todo esto. Porque esto es un arte. Yo a veces me pongo a pensar, jefe, ¿por qué mucha gente, jóvenes, muchachas, se matan? Así es. Se ahorcan. Así es. La desesperación. Porque si la vida es muy bonita. Así es. Sabiéndola vivir. Exactamente. Sabiéndola vivir. Usted lo acaba de decir. Y hay gente que no la sabe vivir. Sí. Y que tienen todo y no lo saben valorar. Y todo lo pueden. Y todo lo pueden. Te digo, muchacho, ¿de qué te obligas? Si tienes tus ojos, tus manos, tus pies. ¿Qué te pasa? Así es. Échale a trabajar. Así es. Sí. Nada más que lo que a veces no hay son ganas. Eso es lo que les falta. Las ganas de hacer las cosas. También a veces los padres son los culpables. Pues sí. Porque no les inculcan. Porque ya, como ya lo tienen los padres todos, lo tienen los niños en la escuela. Pues sí. Y yo no. Porque yo trabajé desde la edad de seis años. Ah, mire. Cuando yo caí así, ya que me dio la envergada del paralíl, ya trabajaba yo con una vecinita. Fíjese. Sí. Ya trabajaba yo de filmeme. Sí. Pues ahí está. Qué interesante todo lo que usted nos platica. Pues doña José, ya no la interrumpimos porque estiga usted trabajando porque sí ustedes pedidos. Pues muchas gracias. Un gusto conocerla. Y vamos a continuar aquí nuestro recorrido. Vamos a seguir viendo estos hermosos, pero de veras hermosos molcajetes que realiza aquí doña José. Y que aquí los estamos viendo. Miren, qué bonitos de veras. Todo lo que tiene aquí doña José. Estas figuras, este barquito. Miren qué bonito se ve este barquito aquí también. Ahí está, miren. Es un velero. Fíjense un velero. Esta ranita que vemos por acá. No, hombre. Cuántas cosas que realiza aquí. Y todas estas las pinta doña José. Ahí como lo estamos viendo que lo está haciendo ahorita, ahí en ese momento. Así como la acabamos de escuchar ahí la entrevista que nos concedió. Miren, aquí están todos, todos, todos. Todos los detalles. Los detalles de los puntitos. Los detalles de los... Aquí, por ejemplo, este es un perrito. Miren, la carita de un perrito. En fin. Ahora sí que es un bonito trabajo. Y este, como dice doña José, un trabajo honrado. Un trabajo noble. Miren, ahí está Elizabeth. Aquí está esta también. Lupita que no puede faltar. No puede faltar una lupita en la cocina. Y ahí con su molcajete. Carmen, Carmelita, Daniela. Ahí están todos. Belén, Rosa, Eli. Todos los nombres. Paula, ahí está también, miren. Y acá, pues, Puebla, por supuesto. Porque es el estado donde estamos transmitiendo ahorita esta tarde. En el estado, aquí en San Salvador, el Seco, Puebla. Pues vamos a movernos aquí un poquito. A ver si quedó aquí este trailer aquí parado. Y como les digo, ahorita muchos ya se fueron a la feria. Porque hoy es el mero día, 6 de agosto del 2022. Y por eso, miren, muchos ya están cerrados. Ahorita ya cerraron aquí. Cerraron el negocio para irse allá a disfrutar la feria. Pero miren, ahí está. Todos estos negocios están aquí a orilla de la carretera. De esta carretera que podemos ver aquí, miren. Que les digo que viene desde allá, desde la ciudad de Perote, Veracruz. Allá es Perote, Veracruz, porque ahí ya es el estado de Puebla. Desde Alchichica, donde está la laguna de Alchichica, que está adelantito de la ciudad de Perote. Ya hacia acá, ya estamos en el estado de Puebla. Y ya más adelantito ya está el estado de Tlaxcala también. Miren qué bonito este Cristo de aquí. Qué bonito está también. El búho, la lechuza, miren también qué bonito. Qué bonito este búho realizado. Y todas las figuras, hasta Miguel Hidalgo vemos ahí, miren. Figuras grandes de piedra volcánica, miren. Que vemos ahí. Pues qué bonito. La cabeza Olmeca, miren. Es también ya toda una... Ya un ícono mexicano también de la cabeza Olmeca, miren. Y este Cristo de aquí, Cristo Rey. Bueno, pues amigos, vamos a caminar acá un poquito más porque nos vamos ahora a donde están las letras para cuando ustedes vengan aquí a San Salvador, el Seco, Puebla. Pues se vengan a tomar ustedes la foto, la selfie. Está aquí abajito. Miren, aquí estamos un poquito más en alto y ven cómo va bajando la carretera. Cómo va bajando. Y ya más adelante está Zacatepec y mucho más adelante ya está el Chichica, Totalco, hasta llegar a la ciudad de Perote, Veracruz, que está enorme. Está creciendo rapidísimo. Hicimos el año pasado un recorrido por Perote y me quedé admirado de cómo ha crecido la ciudad. Y hoy, a un año que volvimos a regresar, la sigo viendo más grande todavía, la sigue extendiéndose más. Así que miren, esta es la carretera libre que va para la ciudad de Puebla. Ya aquí cerquita en carro, si se van incluso aquí en esta que es la libre, se pueden hacer incluso unos 45 minutos más o menos hasta la ciudad de Puebla. Y ya en este caso pasa aquí el Aún, que viene desde Perote, sale allá desde Perote, cada 40 minutos hasta la ciudad de Puebla. Ahí sí ya se hace de aquí, de San Salvador el Seco, más o menos una hora. Porque como va parando en diferentes poblaciones, hay otro lugar que está muy cerquita de aquí que se llama Acatzingo Puebla también. Y para este lado de acá, hacia lo que es las grandes montañas, las altas montañas, le llaman esta parte de acá, está Ciudad Cerdán Puebla, que también allá estuvimos en el 2015 haciendo unos reportajes. Miren este trailer, va cargadito. ¿Qué son? ¿Son? ¿Qué son? ¡Coles! ¡Coles, miren! El repollo. El repollo que le llaman en otro lugar, va lleno de coles, miren. Pero apenas si caben ahí, o sea, y ahí viene otro, miren. Ahí viene otro, o sea que ahorita es cosecha de col, miren. Ahí va el otro, miren. ¡Aso, miren! Pero bastante, bastante, bastante col lleva ahí. Bueno, pues vámonos a las letras para que ustedes vean, porque ya veo muchos negocios cerrados ahorita de los que venden todo lo de la piedra, la pesanía, porque les digo que... ¡Ahí va otro, miren! ¡Coles, miren! Esta está la cosecha ahorita de la col. Ahí va ese que lleva puros caballos ahí, miren. ¡Híjole! Y aquí, aquí nos está pegando un poquito este. Vamos a hacer un recorrido aquí para los amigos que estén viviendo ya en otros estados de la república, como siempre les digo, en otra, en otros países. Nos escriben mucho de allá de la Unión Americana, todos los, de los Estados Unidos. Para amigos que vivieron aquí en San Salvador del Seco, vean cómo está su tierra a este mes de agosto, hoy 6 de agosto del año 2022. Para que vean cómo está su tierra a este mes de agosto del 22. Miren, aquí toda la carretera, vamos a caminarle. Y está muy amplio aquí, la parte de aquí de esta de la carretera. Miren qué bonitos estos pinos clásicos de por acá, de todos estos lugares. Porque ya desde que subimos a lo que es la ciudad de Perote, ya de ahí en adelante la vegetación cambia totalmente. Ya vemos magueyes, ya vemos este tipo de pino cifrés, ya vemos otro tipo de vegetación muy distinta a la que vemos, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa, que está a unos 40 minutos más o menos de Perote. Miren, y ya de ahí en adelante cambia totalmente la vegetación. Miren, aquí están todas las tiendas que les digo que están a la orilla de la carretera. Pero, por ejemplo, esta ya está cerrada, porque seguro ahorita los dueños andan allá en la pachanga, van allá ahorita a ver al Divino Salvador y a pasarse un bonito rato ahí en la... Como hace rato, que ahí van a ver ustedes el video, que nos sirvieron un mole poblano con arroz rojo delicioso. Estaba para chuparse los dedos, ese mole, de veras. Y unas quesadillas que nos hicieron de chicharrón con quesillo. Y la camarona festeja pidió de champiñones con quesillo. Riquísima también la, este, deliciosa la quesadilla también. Y, miren, acá están más, más, este, negocios. Y les digo que están en toda la orilla de la carretera. Desde que entran ustedes aquí a San Salvador el Seco, viniendo de allá de la ciudad de Perote, ahí ya van a empezar a ver todos los molcajetes. Y también hay cazuelas de barro. Y incluso esta fuente, miren, esta fuente enorme, con el mismo material de piedra con el que se hacen los molcajetes, también ahí la estamos viendo, miren. Y ahí, miren, todo al barro. Ahí vemos todo. Y hasta estos molcajetes gigantes, miren. Están enormes, miren, para ahí hacer un mega guacamole ahí. Todo muy bonito. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y miren acá estas macetas muy bonitas. Y bueno, vamos a seguir recorriendo porque nosotros nos vamos. Estaba enorme, viste, los molcajetes. Este, nosotros nos vamos a donde están las letras. Les digo esto un poquito más adelante. Es en la entrada. Para allá vamos ahorita. Miren, más piezas. Más piezas enormes. Miren, acá está otro Cristo Rey, miren. Es como el Cristo de Brasil, miren. El Cristo Redentor, le dicen allá en Brasil. Brasil, en este, Río de Janeiro, en Río de Janeiro. El Corcovado, Corcovado, le dicen allá en Río de Janeiro. Miren. Ah, y acá están, ¿cómo se llaman estos? Los, este, los, no, pero los otros, ¿cómo le llaman? Los metates, estos, los metates, miren. Que todavía hay señoras que hacen, muelen todo en el metate. Pues hace rato ese mole que nos comimos poblano. Estaba delicioso. Creo que es ese clásico mole que lo hacen todo en metates. Y todo lo muelen totalmente en el metate. Pues aquí están, miren, los metates. De varios tamaños también que pueden ustedes adquirir. Y más, más, este, piezas ahí de diferentes, de diferentes figuras. Miren, unos todavía están abiertos, miren. Porque todavía es temprano. Ahorita son, ¿qué? Las cinco de la tarde. Van a dar las cinco de la tarde apenas. Pero les digo, muchos andan ahorita allá visitando al Divino Salvador. Y pues dándose una vueltecita allá por la feria. Miren, hay más figuras aquí. Más, más figuras. Pero los clásicos son todos los molcajetes. Yo me acuerdo desde que era niño que pasábamos por aquí. Y se veían los molcajetes en la orilla de la carretera. Pero, uh, en aquellos tiempos San Salvador el Seco era pequeñito. Era muy pequeñito, ¿no? Ahorita ya está enorme San Salvador. Desde que venimos, desde el 2015, me quedé admirado de cómo ha crecido aquí San Salvador el Seco. Y ahora más, ya en este 2022. Y miren, más y más piezas ahí vemos. De diferentes, muchas figuras pueden encontrar desde ceniceros. Incluso hemos visto servilleteros, portavasos, hemos visto de portaplumas, este, muchas figuras de ese material de piedra volcánica que se elabora por acá. Y mucho barro también, miren, ahí está el barro. Bien. Pues aquí siguen, miren, seguimos caminando y seguimos viendo más, más piezas. Pero ahorita, como les digo, por la fiesta que es hoy, ya unas están cerradas, ya muchos ya se fueron a la feria. Miren, ah, miren ese, este, 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 parece un rinoceronte, ¿no? Que tiene la cabeza de un rinoceronte, miren. Ahí está. Ese molcajete enorme está el molcajete. Bien grande. Y las, ah, de veras, las cazuelas para el mole me está diciendo, ya por estar viendo el rinoceronte, miren, las cazuelas para el mole. No, pues imagínense, con estos moles tan deliciosos que hacen por acá, el mole poblano tradicional. Ah, miren, y estas macetas, miren, qué preciosas, miren, que son colgantes, miren. Allá hay otras figuras. Por estar viendo para abajo, no veíamos arriba, miren. Miren qué bonitas están estas otras, miren. Miren, miren, los colores y por lo que veo todo pintado totalmente a mano, eh. Miren, esta me encantó también, esta, la, la naranjada, esta, la verde, todas están preciosas. Y las que son para colgar en un clavito también están aquí, miren. Pero me llamaron la atención estas colgantes, miren. Qué bonitas están, miren. Ahí nos vamos a acercar ahí tantito para que las vean mejor, miren. Ahí. Ahí están. Bueno, pues ahora sí nos vamos porque, como les digo, vamos a ir a buscar las letras. Es a donde ustedes se pueden venir a tomar la foto, la selfie, que dice San Salvador, el seco, en el hermoso estado de Puebla. Miren, aquí estamos viendo más piezas, más figuras diferentes de la piedra volcánica con lo que se hacen los colcajetes de aquí, San Salvador, el seco, Puebla, miren. Más figuras, miren. Pero figuras grandes aquí, puras figuras grandes ahí. Hasta este de acá que me llamó mucho la atención, de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego ahí con las rosas, miren. Ahí está, miren. Y estos molcajetes, miren, es lo que yo les decía de lo que es la piedra volcánica que tienen como unos hoyitos. Miren, de diferentes tamaños, pero esos ya son como para mega guacamoles, eh. Híjole. Uy, ya se antoja un guacamole así de ese tamaño ahí, para ponerlo ahí. Bueno, pues ya casi llegamos a donde están las letras, ahora sí. Nada más que quise enseñarles estas otras piezas enormes que hay aquí. Bueno, amigos, y por fin ya estamos llegando. Estaba bastante retirado de lo que es el centro. Aquí donde están las letras, miren. Aquí a orilla de la carretera, San Salvador, El Seco. Y aquí ya vamos a concluir este recorrido que venimos haciendo, pues prácticamente desde que salimos de la feria del Divino Salvador. Y miren, ya estamos llegando aquí a las letras, miren. San, ahí está, San Salvador, El Seco. Ahí están las letras. Y aquí nos vamos a quedar ahorita porque nos vamos a tomar ahorita la foto y la selfie para el recuerdo de la visita a la feria. Miren, ahí está, San Salvador, El Seco. Bueno, amigos, pues aquí ya vamos a concluir este recorrido, este reportaje que venimos haciendo. Porque nos vamos a regresar otro ratito allá a la feria. Porque ya en un ratito más van a tirar los juegos pirotécnicos. Ahí está, miren. Ahí está, San Salvador, El Seco. Y miren estos magueyes que están aquí de hoja gruesa, miren. Qué bonitos están, miren. Estos magueyes aquí están, miren. Ahí están los magueyes, miren. Qué bonitos están. Todavía están chicuelos. Ahí están, ahí de hecho ahí tienen los chicuelos abajo. Miren, qué bonitos magueyes. Bueno, amigos, pues con esta imagen de estos bonitos magueyes de aquí de San Salvador, El Seco, Puebla, reportó para ustedes y transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y vamos a continuar nuestros recorridos en este hermoso estado de Tlaxcala. Y de Puebla, estamos en Puebla. Es que ya se me quedó que andábamos, eh. Bueno, andamos cerca de Tlaxcala, de este hermoso estado de Puebla. San Salvador, El Seco, Puebla. Así que continuamos nuestros recorridos y muchos saludos. Ahí déjenos sus comentarios, sus sugerencias, como siempre. Y platíquenos si alguno de ustedes nació o vivió alguna vez aquí en esta población. Vamos a continuar, amigos. Muchas gracias.